Muy buenos días, estimado teleauditorio de NTR Zacatecas. Estamos en la que se denomina la Garita 26 en la frontera Nuevo Laredo-Tamaulipas, donde, como ustedes están viendo aquí en la imagen, están empezando a ingresar decenas de vehículos de paisanos que están entrando ya en esta, que es la segunda caravana de migrantes organizada por la Federación Orgullo Zacatecano de Río Grande. En solo cuestión de cinco minutos han ingresado alrededor de 200 vehículos, todos en caravana, como podemos ver y como se denomina, justamente para protegerse de ser extorsionados, de evitar ser extorsionados por alguna autoridad. Además, que se cuenta con la coordinación de las autoridades, tanto de Laredo-Texas como Nuevo Laredo-Tamaulipas, quienes pusieron a disposición patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva, que se colocaron, al igual que varias de vialidad, tránsito de vialidad, en los distintos puntos, en los puntos principales, para darles seguridad y garantía a los migrantes de que esta caravana va acompañada por las autoridades. No obstante, queremos comentarles que no se salieron las cosas como se esperaba, debido a que, hay que decirlo, grupos criminales estuvieron merodeando la frontera, por lo que hubo algunos cambios de planes. Sin embargo, como les comento, en cuestión de cinco minutos pudieron pasar un buen grupo de paisanos ya, en lo que es la llamada Garita número 26. Aquí estamos viendo ya que ya lograron pasar el primer grupo. Están pasando por grupos. Cabe mencionar que ahorita la situación ahí en el acceso, en el puente número 2, puente internacional número 2, pues están accediendo de manera controlada por las autoridades y, pues, el tránsito no será igual para todos. Estarán pasando en grupos, como ustedes pueden ver. Aquí viene otro grupo más de paisanos que ya se dirigen rumbo a Zacatecas en su mayoría, aunque también se dice que son de varios estados de la república que se han unido a esta caravana para viajar seguros y llegar con bien a sus lugares de origen. Cabe mencionar que alrededor de 10 estados de la Unión Americana pues vieron salir ya a los paisanos que radican en las distintas ciudades como Indiana, Chicago, Tennessee, Oklahoma, Illinois, perdón, Chicago es una ciudad, el estado de Illinois. Se mencionan al menos 10 estados de los que están saliendo los paisanos y que se concentraron desde ayer por la tarde en las inmediaciones de la frontera en una zona segura donde pudieron esperar al banderazo de salida ahorita que fue a las 5 de la mañana pues con bebederos de agua, con zonas para acudir al sanitario y también para lavarse las manos recordando que se siguen tomando las precauciones de la contingencia sanitaria. Como podemos ver aquí van accediendo de manera lenta pero segura varios paisanos que se van a ir haciendo después de esta garita a compañía hacia el sur de México en este caso la mayoría que van arribando van con la pretensión de arribar a Zacatecas. Mi nombre es María del Refugio Hernández Jukis Hernández transmitiendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipos. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!